En el IP314, charlando con los impulsores de un proyecto que tiene que ver con reforestar el barrio. Bueno, a ver Matías, contanos por qué es importante saber qué especies son las que podemos plantar en nuestras casas. Bueno, una de las fundamentaciones sería que por medio de la raíz es lo que mayormente importa en una de las casas. Como si bien te reitero, algunas de las especies prohibidas en el arbolado urbano serían como se ve acá en el perímetro del colegio y serían los olmos que tenemos acá. Y bueno, como si vemos acá alrededor del colegio tenemos paraíso, siempre verde, todo eso. La planta de mora. Sí, las mora, todo eso. Todas esas zonas que no se pueden plantar. Prohibida totalmente en todo sitio. ¿Y cuáles son las que, si nos mudamos a una casa o en el caso de que ustedes pudieran llevar adelante este plan de deforestación, cuáles son las especies que sí podrían plantar? Y bueno, dentro de acá del barrio, que son las que tenemos las veredas más angostas, de uno a dos metros y medio de ancho, serían los espinillos, el crespón, el manzano de adorno, el durazno y el sendecampo, entre otros también especies. ¿Esas especies están permitidas, digamos, para la ordenanza municipal? Sí, para la ordenanza de Río Cuarto, que sería la ordenanza... Uy, se me perdió. No importa, pero hay una ordenanza municipal que es la que permite las especies autóctonas. Sí, que sería la ordenanza 759-18. Y yo les preguntaba, porque, bueno, les contamos también a la gente, que este proyecto del IP314 participó del Parlamento Juvenil, que se hizo hace unas semanas en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo les fue en ese día que tuvieron la oportunidad de ser concejales? Fue bastante lindo, la verdad que tuvimos muchos nervios y tuvimos la oportunidad de unirnos juntos con otros colegios en nuestros proyectos. Había muchos proyectos y nos beneficiaba a todos, así que quedamos todos aprobados. La consigna, además, tenía que ver con que fueran proyectos vinculados al tema del ambiente. ¿Por qué les parece importante, como jóvenes, impulsar proyectos con la temática del ambiente? Y está bueno esto para que hagan más seguridad en todos los vecinos y para que las raíces no rompan las casas de la gente, las veredas, por todas las personas ancianas que caminan sobre la vereda. Su conclusión es que las raíces de las especies exóticas son las que rompen las veredas. Sería más como para cuidar el medio ambiente, o sea, para impulsar a que cuidemos esto que nos pertenece a nosotros, los suelos y eso. Recién Sobra ya nos contaba que este predio, donde estamos filmando y haciendo esta nota, también fue objeto de un proyecto de los chicos el año pasado. Sí, hubo un proyecto que era de hacer una plaza para ancianos, jóvenes y adolescentes y quedó aprobado. Haría que se ejecute. Sí. Así, no sé como el nuestro, ya quedó aprobado, ahora hay que ver. Sí, Dani, te escucho. Sí, porque qué bueno que ese sector que estamos mostrando ahí con las cámaras se convierta en una buena plaza, con mayor forestación, con alguna serie de elementos para hacer actividad al aire libre. Preguntarles si conocen en qué estado está eso, porque ellos lo presentaron y qué pasó. Claro, lo presentaron los compañeros del año sexto, digamos, que estaban en quinto del año pasado. Pero, ¿saben cómo viene en ejecución este proyecto? La verdad que no. Supimos que se había aprobado y que iba a estar bastante bueno, ya que este terreno pertenece a la municipalidad. Y, bueno, lo que se propuso era que la mano de obra lo ponía el colegio, ya por nuestra especificación que íbamos a tener. Y, bueno, lo único que tenía que hacer el municipio era mandar el material y las máquinas que necesitaríamos para hacer un anivelamiento de acá del terreno. Y en el caso de su proyecto, que es forestación, ¿también serían ustedes la mano de obra? Digamos, ¿ustedes se pondrían a forestar el barrio? Sí, creo que sí seríamos nosotros. ¿Y la municipalidad les daría para ver las especies? Sí, ellos nos darían la plata, o sea que sería para comprar los árboles. ¿Cuánto más o menos? ¿Qué monto pidieron? Y más o menos para una cuadra de cinco terrenos teniendo 10 metros de ancho y en una planta que es el más o menos 1.500, en una cuadra sola gastaríamos 22.500 pesos. Bueno, perfecto. Y para cerrar la nota, les agradecemos mucho que nos hayan atendido. Pero bueno, ¿qué les deja esto de haber podido ser, vos Matías, que estuviste ahí representando, concejal por un día? Y estuvo buena la experiencia, la verdad que sí estuvo muy buena y se las recomiendo a todos los jóvenes que vayan a la escuela y que tengan esta oportunidad para poder fomentarla hacia otros colegios y también poder disfrutar el momento. Bueno, muchas gracias entonces. Dani, seguimos con vos en Estudios. Gracias Maggie, qué bueno.